melisa tú eres de del cibao y santiago naciste en santiago y toda la vida has vivido allá todo el tiempo pero en sí fue algo que yo sufrí mucho bastante porque en sí cuando me operaron yo no podía ni respirar a veces porque elegiste comunicación social siento que la comunicación social se basa mucho en las redes a youtubers e instagram lo respetan más que los tiktokers si no entiendo por qué porque siempre dicen los tiktokers solamente es pararse ahí grabar un contenido y ya en el amor donde te ves en cinco o seis años soltera casada con otro novio los premios flor del este de este premio se ha hablado mucho bienvenidos a otro episodio de más allá de las redes esta definitivamente yo sé que será una entrevista feliz porque ya detrás de cámara estamos gozando mi invitada es una joven que definitivamente es toda una sensación en la red social tiktok yo puedo decir que ya es toda una personalidad tiene más de tres millones y medio de seres humanos que la siguen en esa red social pero hoy la vamos a conocer un poquito más allá de lo que hemos visto en sus redes sociales y de repente no sé a lo mejor dependiendo de cómo vaya esta entrevista al final quizás la sorprendamos con alguna que otra cosita pero vamos a iniciar conociéndola bienvenida formalmente a más allá de las redes melisa rodríguez cómo estás melisa cómo está todo cuéntame muy bien muy bien estoy muy feliz y muy agradecida por la invitación de mí de verdad para mí es un honor estar aquí en tu plataforma o no definitivamente que yo estoy más que agradecido de que vinieras y sorprendido por por tu capacidad déjame decirte que tú tienes una capacidad de la palabra que es muy notoria tú has estudiado comunicación estudias comunicación yo llevo ya dos años estudiando comunicación social eso se aprende y cuando se aprende no se olvida bueno faltan algunas cositas por aprender y por mejorar sí pero no pero definitivamente que tienes tienes buena fluidez al hablar y eso es apreciable melisa tú eres del cibao si santiago naciste en santiago y toda la vida has vivido allá todo el tiempo ok cuéntame un poquito de ti en tu familia tu niñez cómo ha sido todo todo bien todo normal nací con un problemita del corazón abierto el soplo si esa fue mi niñez me operaron de corazón abierto o sea te operaron de corazón abierto si tenía 23 orificios en el corazón se me cerraron dos con tratamientos y oraciones para el que diga que las oraciones no funcionan crean crean que si funciona este se me cerraron dos con oraciones y con tratamiento y el último me lo operaron o sea tenía que cerrarse dos por lo menos para poder operarme uno porque no podían operarme con los tres porque jamás me lo había imaginado eso fue a los nueve a diez años nueve a diez años y antes de eso tu vida como era estaba siempre tranquilita me imagino que todo era normal era una niña feliz aunque mis padres se cogieron mucha lucha conmigo porque yendo al hospital chequeando me quedé cada vez sacando mi sangre que exámenes que se iba a hacer que los tratamientos y todo eso entonces mi familia muy carismática es católica se puede decir así entonces son muy creyente a dios y nada que nada más mejor que poner una situación así en manos de dios claro que sí eso es lo primero me surge la duda de tú tan pequeña entendías lo que lo que lo que tenías poquito se puede decir que poco no mucho ya yo lo iba entendiendo cuando mi madre me iba diciendo ya en eso de los 15 16 todo lo que pasó no tengo fotos porque en ese tiempo los celulares imagínate pero yo no sé si claro que sí pero en sí fue algo que yo sufrí mucho bastante porque en sí cuando me operaron yo no podía ni respirar a veces y nada guau pero qué interesante si tú sabes que eso es una condición que para cualquiera representa hasta una sentencia o sea tú tienes esa situación y difícilmente te salves bueno si en verdad fue una operación fue peligrosa porque el ok el que me operó decía como que no era muy seguro que yo me podía salvar o sea que había peligro de muerte había peligro sí como que era había peligro con el tratamiento y todo pero gracias a dios ya estamos aquí en verdad fue un proceso muy difícil para mi familia en verdad para mi familia porque yo pequeño sabes que uno pequeño uno no siente pero la familia la que más sufre es la que dice hay que hacer algo algo está pasando igual tremendo pero estás aquí y estamos que lo importante donde estudiaste estudié en estancia nueva no recuerdo el nombre y con cómo era tu estudiante bueno yo era una niña se puede decir que en la primaria a ello era un poquito imperativo yo siempre he sido imperativa como la vida alegre muy feliz siempre compartiendo nunca tuve problemas así personales con algún compañero o sea entregaban mis clases en en el grado de de preescolar a octavo se puede decir que en ese tiempo en ese tiempo yo fui meritoria todos esos años buena estudiante sí porque tenía la ayuda de mi madre la de mi mamá que siempre han estado ahí siempre me enseñaron a leer a los tres años a escribir a los tres años me volaron un curso fue primero porque primero era donde enseñaban a leer y escribir entonces como yo sabía leer y escribir me volaron de preescolar a segundo muy adelantada sí sí muy bien y ya en el bachillerato bueno en el bachillerato se complicó la cosa no tanto pero si yo era yo era trataba te imaginas porque la cosa era como más difícil sin mi abuela sin mi mamá o sea ya uno era un poquito se puede decir adulto entonces ya era uno mismo que tenía que regularse claro la tarea esto pero no todo todo bien no fue meritoria pero sí tenía buena nota pero cómo era tu comportamiento tu comportamiento siempre ha sido tranquila siempre yo nunca tuve problemas con un o sea tú no estabas del lado de los necios ni lo que hacían bulla ni de los que votaban siempre yo siempre era como de la vida feliz feliz y siempre tranquila nunca en tu lado sí muy bien en qué momento entonces llega a tu vida a esto de las redes sociales que cuál fue tu primera red social mi primera red social fue facebook facebook 2014 pero no inicié con un propósito de estar en las redes tú sabes facebook normal donde tú tenía conversaciones donde tú te podía comunicar con personas entonces ya cuando yo decidí entrar a la plataforma de tiktok lo empecé como un hobby pero en ese tiempo no era ticto en ese tiempo era musically estaba musically y los vídeos créeme que no eran muy virales porque la plataforma no estaba aquí tanto en el país no era popular exacto no era estaba ya fuera era más popular fuera y era muy difícil tú tener ese rating en ese tiempo de las redes pero luego cuando yo vi ese vídeo me di que 20 20 likes un vídeo tuyo 20 likes y después el otro 4000 likes y yo que hacer pero después de ahí fue como un hobby todo fue como un hobby cuando yo lo vine a ver como trabajo ya fue después después cuando ok te acuerdas de que era ese vídeo ese vídeo de esos 20 el de los 20 era un baile y de los 4000 era una comedia en la comedia se hacía dúo y dúo tú misma te podías ser dúo y tú hablar tú eres un personaje en uno y tú eres un personaje en otro ese era él y cogió esos 4000 muchachos yo dije que fue entonces a finales del creo que a finales del año 2018 ya para 2019 por ahí fue cuando tiktok ya con el nombre de tiktok comenzó como a popularizarse en república dominicana entonces tú tenías tu cuenta ahí desde ese tiempo sigue ese tiempo siempre he tenido mi cuenta y comenzaste a ver lo que estaba pasando o tú fuiste de las primeras que inició haciendo contenido ya en tiktok de manera formal se puede decir que sí y se puede decir que no porque había más personas y aquí desde muy buenas que hacían ese tipo de contenido y en verdad eran súper súper buenas yo decía oh my god ya empezaron los dominicanos a romper en la plataforma pero no eran tantos no eran tantos pero sí era un grupito como muy pequeño siguen sí sí no lo conocíamos ninguno pero sí por las redes sociales sí ok entonces cuando todo esto explotó para ti en tu caso cuando fue en qué momento ya melisa la que subía contenido de manera digamos orgánica y tranquila en su vida normal a esa red comenzó a darse cuenta de que sus vídeos estaban corriendo más de lo acostumbrado sí fue un tiempo que yo decidí viajar para acá para santo domingo e independizarme aquí donde yo entré en una empresa y en adelante fue que yo lo vine a ver como trabajo y de ahí fue que surgió todo en ese tiempo yo tenía como 100 mil o 200 mil seguidores tú tenías mucho en ese tiempo sí y ahí comenzaste como darle forma a darle forma a coger esto como un trabajo me decían ven para acá que vamos a grabar todo contenido ahí fue donde conocí mayoría de los chicos y todo eso porque ahí fue donde conociste a un jovencito se llama david sí fue en ese momento que yo lo tenía sentado no en esta silla porque lo grabamos en la terraza de esa entrevista cuando yo le pregunté por ti él se puso de todos los colores sí cómo cómo se dio esa esa ese encuentro ese conocimiento inicial cómo se dio yo quiero escuchar tu versión yo tengo la de él grabada eso fue hace tres años atrás este nos conocimos fue en un monte en san francisco de macquarie antes ya habíamos hablado por por whatsapp en un grupo que había llamado tito que del patio pero éramos compañeros en ese tiempo pues hablábamos normal cuando yo le dije ve para el junta vamos a juntarnos porque él nunca había ido a juntes él no era de este ticto sino de facebook entonces ve para el junta y todo eso entonces él fue pero en verdad no era como compañero incluso empezamos a hablar y era como amigos y a tu mejores amigos éramos como un grupo de tres eh frandy mi hermano mi hermano y yo y él o sea eran panas sí éramos panas pero frandy era el enchinchado era el que decía mira melissa ajá tu hermano mira melissa y sí o sea no es mi hermano o sea tu hermano como tu amigo cercano ajá exacto no es mi hermano de sangre pero sí entonces él me decía mira mira melissa y esto que lo otro y todo eso pero en ese tiempo yo tenía pareja entonces yo no hacía mucho caso a eso porque yo soy la persona que respeta una relación ¿me entiendes? entonces ya se dio la circunstancia que terminé esa relación ya habían pasado un año eh David y yo empezamos a grabar contenido más exclusivo más frecuentemente más frecuentemente y nada desde la química la conexión que teníamos como que todo iba fluyendo no fue como una relación que empezó como que tú me gustas yo te gusto algo así se fue desarrollando exacto se fue desarrollando fue algo ya que creció compartiendo exacto ya eso no fue como un amor a primera vista de que te vi me enamoré de ti y wow nada que ver bueno de parte de él de parte de él yo creo que sí ¿verdad? eh podríamos decir que sí tú sabes que yo quisiera saber cómo tú valoras en términos generales tu experiencia ya como tiktoker en términos generales tú has vivido muchas cosas gracias a tiktok me imagino que tu vida cambió totalmente sí ¿qué sensación te genera todo lo que ha pasado contigo en esta red social y con mucha gente también que está alrededor de ti y que gracias a tiktok pues ha cambiado su vida? yo siento que tiktok es como quien dice no puedo decir mi vida pero sí se puede decir que es muy importante porque de ahí yo conocí personas que son importantes en mi vida y que yo puedo decir que valen la pena tenerla un ejemplo los fanáticos son súper importantes en mi vida porque son los que me brindan el apoyo día a día y los que yo puedo decir que por ellos es que yo hago esto por ellos es que yo hago lo otro se puede decir que por ellos es que yo puedo mejorar un contenido por ellos es que yo puedo decir que como que o sea tú fluyes por los parámetros sí puedo ser melis exacto por ellos ok cuando tú comenzaste en tiktok estabas en bachillerato todavía en la universidad ya en la universidad en la universidad ya estabas estudiando comunicación sí o sea que esto de tiktok y las redes no definió tu decisión no eso fue te digo empecé como empezó como un hobby o sea yo estudiaba todo normal lo del contenido de tiktok yo lo hacía era como entretenimiento yo no lo hacía ya con el propósito de un trabajo luego cuando se convirtió en un trabajo ahí la vida se me complicó un poco porque tenía que decidir un ejemplo en estudiar o elegir la red social pero luego también tú podías elegir un ejemplo estudiar y elegir ambas entonces yo estoy ahí en elegir ambas pero se me complica bastante porque imagínate ya es un trabajo y lo otro es estudio y se complica un poco pero se sobrelleva ok porque elegiste comunicación social siento que la comunicación social se basa mucho en las redes o sea luego yo entendí cuando yo entré en tiktok yo dije a mí el que nadie estudia en las redes déjame empezar a estudiar comunicación ya yo la estudiaba porque yo estaba un poquito dudosa yo había elegido arquitectura derecho y comunicación pero tres cosas totalmente diferentes y odontología también sí esa yo había elegido esa entonces yo dije derecho mami oye mami me dice no tú siempre ganas todos los chismes tienes que trabajar tienes que estudiar derecho bueno declinada odontología porque yo siempre siempre he investigado muchas cosas de dientes y todo eso este declinada también porque en verdad eh la bueno es difícil fue difícil fue difícil fue difícil entonces luego dije comunicación social porque porque siempre me ha gustado eso de los medios siempre he sido muy fanática de las comunicadoras dominicanas este sé que puedo aprender cosas nuevas puedo tratar de mejorar como como hablo mi vocablo y todo eso entonces que bien eh tú crees que a los tiktokers en la república dominicana se les valora en su justa medida y eso es una pregunta importante que te voy a llevar algunos temas que para mí son interesantes y que yo sé que al público les interesa bastante saber lo que tú piensas eh porque en definitiva todo el mundo se hace como una opinión sobre los tiktokers y es una comunidad muy importante cada vez más influyente y eso nadie lo puede negar exacto ¿tú sientes que los valoran en su justa medida? pienso que no porque así como yo soy tiktoker hay instagramers y hay youtuber que se basan en redes sociales también hay youtubers e instagramers lo respetan más que los tiktokers ¿tú crees? sí no entiendo por qué porque siempre dicen los tiktokers solamente es pararse ahí grabar un contenido y ya pero y como tú te ganas la gente si tú te ganas la gente es porque sí vale la pena que tú te mereces tú te merezca ese valor entonces yo siempre he dicho que en sí esto de ser tiktoker deberán de valorarlo un poco más porque cada tiktoker cada persona se esfuerza bastante en hacer un contenido que tú tenga el carisma de presentarle a ese público que tú sí puedes hacerlo un ejemplo la comedia y la actuación es muy difícil porque tú pararte en una pantalla y en una cámara y tratar de actuar o sea es algo difícil porque no no me gustó este gesto déjame hacerlo de nuevo para que la gente le guste en el caso del baile hay personas que repiten un baile cinco y seis veces y hasta diez veces si no les sale un paso de nuevo para atrás y eso es los sudores así entonces dicen que los tiktokers no hacen nada es lo que yo digo también hay personas que un ejemplo las personas que crean audio originales tienen que crear sus letras para que le guste el público para que el público lo pueda utilizar y también se identifica el público con eso que tú vas a decir entonces es complicado es complicado entonces yo pienso por qué a los tiktokers no le dan tanta importancia porque si piensan en todo lo que uno pasa yo digo ni el que nada es difícil que tú tienes que decirle concretamente a la gente que dice y que piensa que los tiktokers no hacen nada que sencillamente es pararse ahí y pretender que están haciendo algo que no están haciendo en verdad esas personas que dicen eso gracias eres un apoyo más porque por algo está opinando no crees o sea que tú crees que de alguna manera apoya también no imagínate es que si una persona te da tanta importancia siempre te dice un ejemplo ay esta tiktoker que esto que lo otro o sea tú estás viendo mi contenido tú como quien dice me estás apoyando no de una muy buena manera pero me estás apoyando claro comentando y también dando like entonces ves mi contenido porque tú dices que si no vale la pena por yo ser tiktoker ya tú sabes que en este país en términos generales la comunidad de youtubers y también de instagramers tampoco es que se le da digamos el sitial que merecen o sea honestamente te lo puedo decir hace uno o dos o tres años hablar de una persona que era viral o popular en redes sociales era como hablar de alguien sin importancia lo que fue cambiando esta percepción un poquito fue la realidad o sea tú no puedes negar que una persona que es popular en una red social de alguna manera se convierte en alguien influyente para una gran cantidad de personas yo creo que lo mismo está pasando con los tiktokers nadie puede negar que un tiktoker con un millón dos millones tres cuatro cinco millones de seguidores esa no influye tú no puedes decir que no porque te lo están demostrando con los números o sea al final yo creo que el tiempo le va a dar la razón a ustedes exacto es lo que yo digo y además que el público es quien define quien tú eres es el público que siempre lo ha dicho y las personas no lo ven pues les tocará verlo y bueno sí y además tú sabes que siendo justos en tiktok se hace todo lo que se hace en instagram y en youtube hasta cierto punto pero en otras redes sociales no se hace todo lo que se hace en tiktok porque lo de los bailes por ejemplo tú solo lo ves en tiktok más que en otras redes sociales ahora con el tema de los rears un poco instagram está porque vio que funcionó copiando una estrategia que ya funcionó en tiktok no pero también cada persona que crea contenido en todas las plataformas también tienen un o sea un gran respeto claro y en sí un ejemplo youtuber es súper difícil también porque ahí es un ahí se puede decir que es más difícil que ser tiktoker exacto cámaras cámaras luces luces edición que también se tarda mucho tiempo ocho horas en mi caso yo he durado ocho horas y nueve horas trancada en mi habitación editando preparando un blog preparando un blog preparando cualquier cosa y en verdad sí 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 hay que respetar un poquito yo creo que el tiempo igual nos dará la razón pero señores respetemos el trabajo que hace cada quien usted no sabe lo difícil que es para si hay como usted dice y hacer cualquier cosa crear un contenido original hacer un baile eso no es para todo el mundo o sea no todo el mundo tiene la gracia tampoco para conectar con la gente o sea yo decía fuera de cámara que tú puedes hacer lo que sea pero si no conectas no conectas y eso no se aprende con eso tú naces muchas veces exacto hay gente que lo desarrolla pero es difícil no es fácil qué tú te ves haciendo en cinco o seis años terminando mi carrera de comunicación nada en los medios siempre me he imaginado en los medios ¿quieres trabajar en televisión? sí siempre me ha gustado eso pero haciendo qué modelo presentadora animadora o tú quieres ser una de las chicas del pachá no sería como más no presentadora sino animadora animadora sí por la vida te sientes animadora por la por la energía exacto ok como qué tipo de programa porque hay que visualizar Melissa lo que uno declara no se da este qué programa que existe actualmente como que te como que te como que te da ese feeling aquí se habla español es muy duro me gusta mucho o sea sí me gusta mucho aquí se habla español porque ahí tienen muchos segmentos donde tienen muchas vibras sí de extremo también es muy bueno extremo extremo te visualizas así como conduciendo un programa de ese tipo sí no pero sí pero no te de pena eso hay que decirlo claro y hay que creerlo porque si no no se da al final o sea tu familia es muy creyente tú también me imagino que sí no claro que sí claro que sí y en el amor donde te ves en cinco o seis años soltera casada con otro novio bueno con otro novio ahora mismo estoy muy bien con el que tengo no me veo con dos babies ajá dos con dos babies muy bien casada casada tranquila y tranquila en casa con mi esposo feliz de la vida normal en cinco o seis años sí o sea ya tú sabes comienzas a hacer la cuenta cinco o seis años tú sabes que yo quiero agradecerte mucho porque viniste pero yo no te voy a desaprovechar yo le dije al principio en la presentación que a lo mejor te voy a sorprender y voy a sorprender a otra persona que está aquí también porque lo voy a sentar al lado de ti ajá sí así en vivo aquí sin parar la cámara ni nada si yo quiero que esa silla tú me la ponga aquí porque yo no voy a desaprovechar la oportunidad de tenerte a tía melissa en cámara para hacerle un par de preguntitas entonces david fritz y venga por aquí venga venga ayúdame david no me pare la cámara no me la pare yo se lo dije cuando olvides mira david pero tú no eres fácil pero tú no eres fácil pero yo se lo dije tú no eres fácil no te preocupes que ella viene cuando ella venga yo te voy a sentar vamos a poner la silla aquí venga vete a mi micrófono yo lo voy a ir abriendo lo que tú lo ayudas con la vamos a sentarlo al lado de ti porque yo le quiero ver la cara a él al lado de ti sentado aquí en cámara no te preocupes entra entra y no lo vamos a cortar todo esto va así mismo y que todo esto es así un poquito más para acá eso ahí vamos a ver exacto vamos a ver vamos a ver vamos a poner el micrófono pero no te preocupes estoy enfocado ahora tranquilo quédate conmigo quédate conmigo en el contracampo está bien en el contracampo excelente como tú estás david todo bien excelente que bueno yo te dije esto no se ve todos los días ponmele ese micrófono que ponmele ese micrófono rápido antes que se vaya antes que se vaya aquí bien bien que no es fácil que tenemos david no 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 aquí estamos como tú sabías que yo venía con él pero yo le pregunté yo le pregunté jajaja jajaja él tenía eso pausado me dijo que la acompañe yo dije excelente claro que sí claro, ahí estamos excelente, aquí estamos, vamos a ponerlo por lo del lado exacto